Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda Esgin Calderón Valverde desde la Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 9.17. Antes de comenzar el análisis gramatical de Mateo 9.17, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que explore el diccionario digital, escabadigital.com. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, o sea, 4.6. Los objetivos de este programa se resumen en las tres preguntas que aparecen en su pantalla. La número uno, ¿qué dice el texto bíblico? Para eso haremos una traducción de los textos de los manuscritos más antiguos que tenemos. Me refiero al Códice Sinaítico y Códice Vaticano, junto con todos los papirus que se han encontrado antes del siglo IV. Es decir, tomaremos sólo material que se ha encontrado y que se ha datado del siglo I, II, III y IV. Tomaremos, por supuesto, los estudios, las investigaciones realizadas por Nestle y Allan. Haremos un texto lo más literal posible en la traducción para que el hermeneuta pueda trabajar sobre él sin posibilidades de mutilaciones de la Sagrada Escritura. El segundo objetivo, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica. Para eso haremos un análisis gramatical de las palabras del Nuevo Testamento, un análisis morfológico. Estaremos estudiando palabra por palabra y la relación sintáctica y morfológica de las palabras cuando lo requieran. La parte histórica, la parte de interpretación, tomaremos lo que nos dice la Reina Valera, la Biblia Jerusalén y Robertson y también otros autores más. ¿Qué me dice el texto bíblico? La parte teológica. Toda la Sagrada Escritura nos lleva al amor. Si una palabra de Dios no te lleva al amor, pues será cualquier tipo de teología menos teología del Evangelio. Hemos grabado muchos programas a nivel de comentarios, gramáticas griegas, este tipo de análisis gramaticales. Los mejores análisis gramaticales los hemos clasificado en algunas páginas gratuitas que no nos da tiempo consultarlas en este momento, pero lo insto para que usted en Google escriba mi nombre, es Jim Calderón Valverde, y ahí usted verá las páginas, canal de YouTube y otras páginas donde aparecen estos videos clasificados. Sin más preámbulo, comenzamos con Mateo 9, 17. Literalmente, Jesús está hablando sobre el ayuno y está dando una respuesta sobre el ayuno a los discípulos de Juan y a los fariseos. Este texto está también paralelo con Marcos 2, 22, Lucas 5, 37, 39, si quiere enriquecer el significado. Vamos con el versículo 17, que literalmente dice así, Jesús utiliza un lenguaje muy simbólico en la respuesta que le da a los discípulos de Juan, donde obviamente es una comparación entre, en este caso, diferente al versículo 16, en este caso utiliza los odres viejos, estos bultitos de cuero que servían para echar agua, para echar vino, se usaban mucho en los desiertos, los usaban en los camellos, etc. Entonces, Jesús dice, Jesús está justificando por qué los discípulos no ayunan de él, mientras que los de Juan y los discípulos y los fariseos se ayunan. Y Jesús viene a decir, así como mencionó que no se podía poner una tela nueva en un vestido viejo, porque lo desgarraba, ahora viene y dice, da otra comparación, otra parábola. Y en ella dice, ni echan vino juvenil, vino nuevo, en odres viejos. Es decir, el vino nuevo, el vino juvenil, aquí representa, representa el, este, el vino juvenil representa el ayuno. No se echa vino juvenil, ayuno, en odres viejos, en personas que no están formadas, que no han terminado su proceso. Jesús les está diciendo, mira, mis discípulos se están formando, yo no los he terminado de formar. Hay un proceso de formación, por eso Jesús da a entender, yo les justifico que no ayunen, porque usted no puede echar, ellos son, están con el hombre viejo, están con el odre viejo, no sé, podríamos hacer una especie de comparación, por ejemplo acá, entre, ni echan vino juvenil hacia odres viejos. Vamos a quitar la parte gramatical y vamos a ver esto. Vino juvenil hacia odres viejos, ¿verdad? Aquí, aquí viene una, una comparación y podríamos entrar, tal vez en, en la comparación. El vino juvenil, el vino juvenil va a representar el, en este caso, el ayuno, ¿verdad? No, Jesús justifica el ayuno. No se echa ayuno, digámoslo así, sobre odres viejos, es decir, sobre el hombre viejo, sobre un hombre que no está formado, no está formado, no está capacitado. Él estaba formando a los discípulos, que podría implicar conversión, podría implicar personas llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué llenas del Espíritu Santo? Porque la formación de Jesús, comenzó llamando a los discípulos, continuó hasta que, la última parte de la formación, la graduación de los discípulos de Jesús, va a terminar cuando ellos reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, porque eso fue el último, esperen la promesa de lo alto, cuando ellos estaban llenos, ya estaban formados, entonces, ya ahí podían ayunar. Eso es lo que Jesús dice, no se echa vino juvenil hacia odres viejos, es decir, no vas a poner a ayunar a alguien que no está formado. Esa es tal vez la idea de Jesús, con no echar vino juvenil hacia odres viejos, no echar vino juvenil hacia odres viejos, mas si no, dice, son deteriorados los odres, si ustedes echan vino nuevo, en odres, cueros viejos, son deteriorados, el vino es derramado, los odres se pierden, es decir, vienen consecuencias. Cuando una persona ayuna, y la persona no está preparada, no está convertida, no sabe lo que hace, no ha recibido al Espíritu Santo, vienen consecuencias. Es decir, primero las personas para poder ayunar, tienen que estar convertidas. Si usted me dice, ¿qué tipo de consecuencias pueden venir? Bueno, viene la superstición, puede haber que las personas ayunen, porque creen que es una forma de manipular a Dios, no consiguen lo que quieren, y terminan resintiéndose contra Dios. Un ejemplo que me viene en este momento. Entonces, no echar vino juvenil en odres viejos, no, no pueden hacer ayuno, y otras prácticas más, si no entienden, si no comprenden, si no, yo diría, si no están llenos del Espíritu Santo, y entonces si no vienen consecuencias. Dice, si no, echan vino juvenil hacia odres nuevos. Es decir, ayunan cuando las personas ya terminaron el proceso. Dice, cuando están llenos del Espíritu Santo, cuando recibieron Pentecostés, dice, y ambos dichos son protegidos. Es decir, ambos elementos, tanto el vino, como el odre. Es decir, el cristiano lleno del Espíritu Santo, como la práctica, el ayuno. Entonces, esas dos cosas son protegidas. No hay consecuencias, es lo que Jesús quiere dar a entender, en este versículo, que viene muy simple la comparación, de que para nosotros, practicar la fe cristiana, primero tenemos que terminar el proceso. Es decir, ser lleno del Espíritu Santo. En el momento que usted es bautizado en el Espíritu Santo, usted entiende muchas cosas que se hacen en la iglesia. No se lee la Biblia por superstición, no se ora por superstición, no ayunamos por superstición, no participamos de la cena del Señor por superstición. ¿Por qué hacemos las prácticas cristianas? No son igual que las prácticas paganas, donde muchos elementos religiosos se hacen con fines de coaccionar a Dios, de manipular a Dios, de manejarlo como si fuera un objeto mágico. No es así en el cristianismo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nosotros hacemos cosas porque nos nacen, porque me gustan, porque las siento necesarias para mi vida. Es diferente, ¿verdad? Eso es más que todo la gran enseñanza de este versículo. Dicen, y echan vino nuevo, reina Valera, en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama, los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. La Jerusalén traduce, ni tampoco se echa vino nuevo en pellejos viejos, pues de otro modo los pellejos revientan, el vino se derrama, los pellejos se echan a perder, sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos, y así ambos se conservan. Vamos al interlineal. En el interlineal tenemos lo siguiente, dice, Udéni, Valusin, echan, inon, neón, vino juvenil, vino nuevo, is, ascus, paleus, hacia odres viejos, idemille, mas sino, frase enfática, ye, rikninte, son deteriorados, y asqui, los odres, que, y, o inos, el vino, exite, es derramado, que, y, y asqui, los odres, apolinte, se pierden. Ala, Valusin, sino echan, inon, neón, vino juvenil, is, ascus, que, nos, hacia odres nuevos, que, anfóteri, y ambos, y aquí falta, una, un sustantivo omitido, ambos dichos, sin tirunte, son protegidos, ese es el, el interlineal, que viene exacto, de los manuscritos, más antiguos, vemos un momento, la, este, los comentarios, de la reina Valera, dice, hablando del 9, 16, 17, con las imágenes usadas, en estos versículos, se indica, que lo nuevo, o sea, el evangelio, requiere una actitud, nueva, de parte, de la persona, en el 9, 17, que es este, los odres, o cueros, generalmente, de piel de cabra, eran recipientes, para vino, y otros líquidos, la Jerusalén, 9, 17, dice, Mateo, modifica, Marcos 2, 21, 22, con ligeros, retoques, verdad, para que usted haga la comparación, para subrayar, la continuidad, entre la vieja, economía, de salvación, y la nueva economía, de salvación, la que trae el cristianismo, la diferencia, está entre lo bueno, pero incompleto, y lo completamente bueno, lo añadido, versículo 16, es un griego, pleroma, plenitud, juego intencionado, de palabras, ver, 5, 17, y siguientes, en el caso de Robertson, habla de los odres viejos, ascus, paleus, ascus, paleus, ascus paleus, asia, odres, viejos, cueros viejos, reina valera, los odres, siguen siendo empleados, pieles de cabra, con el pelo, hacia adentro, en castellano, existen, las botas de piel, en las que se guarda el vino, y desde el que se bebe, a chorro, en España, hasta hace poco tiempo, el vino era llevado al mercado, en cueros de cerdo, según Vincent, el vino nuevo fermentará, y agrietará, los viejos cueros secos, el vino se derrama, ex hiti, verdad, explica Robertson, al respecto, aquí, este, Roberto Hanna, nos recuerda, lo que nos dice, también Robertson, en esta referencia, bibliográfica, y de mi ye, es una frase fija, que aparece aún, cuando la oración, que precede, negativa, significa, de otra manera, verdad, igual, la traducción, que hemos hecho, no, nosotros, mas sino, verdad, que viene a ser, lo mismo, visitamos, el código, el código, sinaitico, del siglo, cuarto, Ud, verdad, Ud, aquí está, Ud, Balusin, aquí está, Inon, I, Inon, Neon, Neon, Is, Is, Ascus, Ascus, ahí está, Ascus, completo, Paleus, Pale, Paleus, aquí está, Paleus, y de mi, Ye, Paleus, terminaba aquí, verdad, y, de, mi, Ye, y de mi, Ye, Rik, Ninte, Rik, Ninte, Rik, Ninte, y, Asqui, 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 Eke, O, Inos, o, Inos, O, Inos, Eke, Gite, Eke, Gite, Que, I, Asqui, I, Asqui, Apolinte, Apolinte, Ala, Ala, E, Aquí viene un cambio, Apolinte, Ala, E, Aquí viene, Al, E, y viene, Inon, Omite, Valusin, Esto fue como, como involuntario, Saltarse, Sino, Echan, Valusin, porque aquí inmediatamente comienza con, Inon, Prueba de que estaban muy cansados, Neon, Neon, Aquí está, Inon, Neon, Luego sigue, Is, Is, Ascus, Ascus, Que, Nus, Que, Que, No veo que, Amfotiri, Va, Dice, Que, Nus, Y aquí inmediatamente entra a, A, Ajá, Sí, Vamos a ver, Vamos a ver, Cual palabra aparece aquí, Porque, Aquí aparecen, Otras palabras, Ya aquí se perdió, Aquí, Aparece, Aquí aparece, Caí, Vamos a ver si, Ajá, O que, Verdad, Que es este que, Que aparece aquí, Después de Cainus, Y, Eh, Teón, Dios, Esto es una palabra que aparece nueva, Todo esto voy a cerrarlo, A ver, Porque aquí aparece, Eh, Cainus, Que es este, Y luego sigue, Que, Y luego sigue, Amfotiri, Vea usted, Amfotiri, Y viene, Suntirunte, Que sería, Suntirunte, Viene esta palabrita nueva, Verdad, Este, Viene una palabrita nueva, Vamos a ponerle aquí un asterisco, Que no viene, En el Códice Vaticano, Vamos a buscar el Códice Vaticano, Ahora, UD, Verdad, UD, Valucin, Valucin, Podría ser, Tal vez, Podría ser, Eh, Que tal vez aquí, Se corrió algo, Del Valucin, En la parte, De arriba, Y, Podría ser, Que venga, De alguna manera, Un enredito, Como acá y acá, Verdad, Con las letras, No sabemos, No hay como mucho tiempo para comenzar a hacer un análisis, Pero yo sé que son ricos para hacerlos en clase, Ascus, Ascus, Valeus, Ahí está, E, De, Mi, Ye, E, De, Mi, y no veo y el ritmo está ahí, si está oí si está oí oí y que oínos oínos oí y nos exite muy bien que y ascoí o asquí asquí apolunte o apolinte apolinte alá ya que si viene bien balucin balucin viene bien y no bien neón neón hasta acá y ascus cainus y ascus cainus muy bien que anfoteri 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 sintirunte 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 ahí la ni te y ahí termina el versículo bíblico muy bien excelente ya ustedes lo comprobaron viene ude que ude viene a ser una conjunción o un adverbio se puede usar como conjunción como adverbio ni o no verdad como adverbio aparece en mateo 6 29 aquí aparece como una conjunción coordinada disyuntiva en mateo 5 15 y aquí también aparece como una conjunción coordinada disyuntiva ude es una conjunción verdad es una conjunción en este caso funciona como conjunción porque es ni ni este ni eh ahí no hay mucho que decir verdad ude viene de ude ni o no pero ni pasamos la página balusin y aquí en balusin este lo primero que hacemos es escribirlo en el cuadro y balusin yo lo busco en el diccionario me dice que es un verbo categoría gramatical verbo verbo y es un presente indicativo activo tercera plural muy bien viene de balo aquí tenemos balo el presente indicativo activo presente indicativo activo el color amarillo tercera plural balusin es este lo lo escribimos acá que es la categoría y gramatical arriba y aquí el paradigma balo echar yo echo tu echa se le echa nosotros echamos nosotros echamos ellos echan ni echan ni echan recordemos que aquí no viene el sujeto viene omitido el sujeto ni los hombres echan verdad entonces viene esa partecita es obvio que el sujeto viene omitido ni echan pero viene clarito ni echan inon neon inon lo escribimos aquí inon lo buscamos en el diccionario verdad recordemos que por ejemplo bueno busquemos este inon para para inon le doy un clic y aquí aparece la palabra este el verbo con el todo el sustantivo y toda la situación gramatical entonces por ejemplo aquí inon es un sustantivo categoría gramatical sustantivo la situación gramatical masculino singular acusativo viene de inos inos verdad que traducimos como vino y dice que está en el masculino singular acusativo masculino porque así está definido la palabra en la gramática griega es singular y es acusativo es decir es esta viene sin artículo verdad inon vino vino no 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 requiere este en este caso de ninguna preposición vino entonces es un masculino singular acusativo vino neón neón lo escribimos acá neón lo buscamos en el diccionario neón y me dice el diccionario que es un adjetivo es un adjetivo que está en masculino singular acusativo es decir si está en masculino singular acusativo eso significa que es un adjetivo porque concuerda con el sustantivo en género número y caso es el adjetivo del sustantivo inon neón está diciendo una característica del vino ese vino está nuevo entonces es el adjetivo el paradigma es neos buscamos el paradigma neos aquí esto es lo que tenemos del nuevo testamento y neón lo encuentro en el masculino singular acusativo neón aquí está ahora este porque masculino singular acusativo porque el sustantivo es masculino singular acusativo y el adjetivo concuerda en género número y caso con el sustantivo vino juvenil vino nuevo vino juvenil pasamos la diapositiva is ascus paleus esto es casi todo junto pero is ascus esta es la preposición de ascus is lo usco en el diccionario is es una preposición usada solo con acusativo significa asia asia is asia asia y entonces me está determinando que la que el sustantivo que sigue esta es la preposición verdad el sustantivo que sigue es es lleva esta preposición asia asia verdad is asia eso es lo que me está diciendo que esta preposición que es con acusativo lleva asia 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 ascus este ascus asia ascus este is que ya lo vimos que tiene que ver es la preposición de ascus asia ascus yo lo uso en el diccionario y ascus es un sustantivo aquí lo tenemos sustantivo masculino masculino acusativo es acusativo porque usa la preposición is asia está definiendo la situación asia este el paradigma el paradigma es ascus ascus lo buscamos en el diccionario y vamos a ver donde está el masculino plural acusativo masculino plural acusativo este que es ya lleva la preposición lista asia 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 odres viejo asia odres asia odres asia odres es plural sabemos que los odres son las bolsas de cuero para llevar agua o líquidos asia odres paleus igual estas tres palabritas van a ir juntas porque esta es la preposición del sustantivo ascus que define la función este es el adjetivo que determina el vino nos dice como es como son esos sodres entonces es una característica de los sodres dice que están viejos entonces paleus lo busco en el diccionario me dice que es un adjetivo categoría gramatical adjetivo es el adjetivo de ascus está en masculino plural acusativo porque bueno él va a asumir la misma función la misma situación gramatical del sustantivo que es masculino plural acusativo el adjetivo tiene que ser igual por eso es adjetivo porque concuerda con género número y caso viene de paleos paleos aquí aquí está que es viejo vieja dijimos que es masculino plural acusativo ¿por qué masculino plural acusativo? porque el sustantivo es masculino plural acusativo también entonces tienen que concordar en género número y caso eso significa entonces viejos en odres hacia odres viejos hacia odres viejos muy bien luego viene una expresión muy interesante eidemille eidemille que esto es interesante eidemille es es una conjunción subordinante condicional que significa si es condicional eidemille una conjunción subordinada condicional que significa si pero luego viene de que es que todos sabemos que va antes más si este de lo busco en el diccionario más es una conjunción coordinada continuativa coordinada adversativa que en este caso en este caso sería una conjunción coordinada adversativa más si no está adversando lo que se dijo y luego aparece mi y este mi este mi que lo ponemos acá verdad esto no se conjuga no se bueno si no hay conjugación no hay declinación esta es la partícula negativa se usa en los modos en cualquier modo menos el indicativo sin embargo ni en el futuro verdad digamos se usa en el futuro en las formas reales se utiliza u y mi es para todas las otras formas que no sea en indicativo entonces no verdad más sino eso sería y este y lo que hace es enfatizar en esto verdad más sino es un énfasis es algo importante que añade énfasis a la palabra con la cual se le asocia es una partícula pospositiva porque porque puede ir antes verdad añade énfasis a la palabra con la cual se le asocia este destaca una palabra que es esta que está aquí partícula pospositiva añade énfasis no se va a traducir sino que añade énfasis más sino que es esta traducción que tenemos aquí luego sigue rigninte rigninte lo escribimos en el cuadro en primer lugar en segundo lugar lo buscamos en el diccionario rigninte y me dice que es un verbo por eso lo señalo como verbo puede ser presente indicativo medio presente indicativo pasivo tercera plural cualquiera de los dos este nosotros lo vamos a tomar como pasivo como pasivo presente indicativo pasivo conjúgalo más bien en el presente indicativo pasivo donde el sujeto el sujeto no realiza la acción sino que es su situación es pasiva totalmente el paradigma es rignini rignini traemos la situación gramatical presente indicativo pasivo tiempo tiempo presente modo indicativo voz pasiva tercera plural en sexta lo conjugamos digamos nosotros deterioramos nosotros deterioráis ellos deterioraron lo pasamos a pasiva ellos son deteriorados son deteriorados se refiere a los odres pasamos pasamos la diapositiva y aquí lo escribimos en el cuadro vemos el artículo con su respectivo sustantivo buscamos aquí en el diccionario me dice que es un sustantivo es la situación gramatical bueno el masculino plural nominativo la situación gramatical este luego tenemos bueno igual que el artículo por eso el artículo y el sustantivo concuerdan en género número y caso viene de ascos que ese sería el paradigma ascos significa odre en este caso masculino plural nominativo es decir masculino plural nominativo aquí con su respectivo artículo los los odres los odres aquí sería la traducción son deteriorados los odres viene como sujeto de oración los odres recordemos que podemos ordenar esta oración este es el sujeto este es el verbo entonces los odres son deteriorados y el vino es derramado y se puede se puede hacer la oración y el análisis respectivo en este caso son deteriorados los odres pues yo creo que se está entendiendo nos estamos comunicando los odres que viene que lo buscamos en el diccionario me dice que puede ser una conjunción o un adverbio en este caso que es una conjunción aquí en la en este caso concreto es una conjunción coordinada copulativa que se traduce como y y perdón los odres y es este y este y es este y o inos que es la que sigue o inos esta oración es bien larga o inos es el sustantivo con su respectivo artículo pero buscamos inos en el diccionario me dice que categoría gramatical es un sustantivo situación gramatical masculino singular nominativo ya vamos a ver por qué este viene de inos esta es la situación gramatical y busco o inos o inos que ya yo dije que era masculino singular nominativo pero o inos la vamos a encontrar fácilmente acá hay muchas formas verdad el vino el vino verdad y en este caso el vino el vino el vino de tomar verdad el vino de uvas el vino egite 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 lo escribimos acá y lo buscamos en el diccionario egite me dice que es un verbo entonces ponemos que la situación gramatical digo bueno también es parte de la situación gramatical es una categoría gramatical de las nueve categorías gramaticales puede ser medio o puede ser pasivo egite y viene de eggeo bueno yo escogí que era presente indicativo pasivo tercera singular se acopla perfectamente viene de eggeo entonces buscamos eggeo buscamos el presente indicativo pasivo yo escogí esta presente indicativo tiempo presente modo indicativo voz pasiva es decir el sujeto está pasivo tercera singular que es este lo puedo conjugar primero en voz activa yo derramo tú derramaste es el derramó o el es derramado el es derramado el vino es derramado el vino es derramado luego pasamos la diapositiva que que es la conjunción ver en este caso es conjunción igual que esta y conjunción coordinada copulativa y sirve para unir y y vamos por acá es este que en griego y pasamos la diapositiva y aquí escribimos y aquí obviamente el artículo con el sustantivo aquí lo busco en el diccionario me dice que categoría gramatical es un sustantivo que la situación gramatical masculino plural nominativo muy bien ya vamos a ver por qué es masculino bueno ya se lo sabrá por el artículo y por la terminación y masculino plural viene de ascos este es el paradigma viene de ascos buscamos ascos esto es lo que tenemos en el nuevo testamento y asco y yo lo ubico fácilmente acá que significa los odres los odres un sujeto de oración y los odres y viene apolunte que ya vamos a ir a verlo en la otra página en la otra diapositiva apolinte o apolinte apolinte pues lo escribimos en el cuadro lo busco en el diccionario apolinte me dice que es un verbo categoría gramatical verbo situación gramatical puede ser presente indicativo medio tercera plural presente indicativo pasivo tercera plural yo escogí presente indicativo medio tercera plural presente indicativo medio perdón ya está es el medio no el pasivo presente yo escogí esta no no el pasivo sino el medio entonces viene de apolime apolime el paradigma apolime busco el paradigma apolime que es perder pierdo me pierdo soy perdido y este lo busco en el presente tiempo presente modo indicativo voz media verde tercera plural esto apolime entonces vamonos a la conjugación perder primero primero en voz activa yo pierdo tú pierdes él pierde nosotros perdemos ellos pierden ahora en voz media nosotros bueno nos perdemos o somos perdidos verdad entonces se pierden ellos se pierden porque es plural ellos o ellas se pierden se pierden la acción la realizan hacia sí mismos se pierden pasamos la diapositiva vamos a ver se me pasó mucho se pierden y vamos por acá voy por este ala ala bueno lo ponemos por acá me dice que es una conjunción situación gramatical aquí está puede ser coordinada adversativa o coordinada continuativa aquí es una conjunción coordinada adversativa verdad que sería sino sino y luego seguimos sino valucin valucin lo escribimos en el cuadro para buscarlo y lo busco en el diccionario valucin me dice que es un verbo verbo que es un presente indicativo activo tercera plural muy bien presente indicativo activo tercera plural viene de valo aquí está valo en el presente tiempo presente modo indicativo voz activa el amarillo tercera persona plural valucin este yo echo tu echas el echas nosotros echamos ellos echan si no echan pasamos la diapositiva inon lo escribimos acá inon lo busco en el diccionario me dice que es un sustantivo categoría gramatical sustantivo escribo sustantivo masculino singular acusativo de la situación gramatical de ella viene de el paradigma viene de inos busco inos y en inos dice que veo la situación gramatical masculino singular acusativo inon sin artículo significa vino vino inos es vino es vino dice echan vino echan vino y luego viene neón neón lo escribo neón busco en el diccionario lo primero que me dice es que es un adjetivo la situación porque es un adjetivo porque él caracteriza el vino dice que el vino está nuevo y además concuerda en género número y caso con el sustantivo vino vino nuevo por eso sé que es un adjetivo viene de neós esta es la situación gramatical y este es masculino singular acusativo porque el sustantivo que él califica estuvo en masculino singular acusativo vino juvenil vino nuevo vino juvenil vino vino nuevo vino juvenil aquí está vino juvenil vino juvenil luego sigue is y lo buscamos en el diccionario es una preposición usada con acusativo ¿verdad? is una preposición usada con acusativo hacia ya me está definiendo de una vez me está diciendo que ascus la preposición de ascus me está diciendo su función su función es acusativa ¿verdad? entonces is es hacia hacia y ascus vamos a ascus 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 que yo le escribo en el en el cuadro hacia ascus es la preposición de ascus ascus es un sustantivo me dice el diccionario por lo tanto es la categoría gramatical que anoto aquí su situación gramatical masculino plural acusativo era con acusativo la la preposición y este viene de ascus ascus ¿verdad? y ascus este ascus ascus ¿verdad? viene de una vez dice que masculino plural acusativo es este viene sin artículo pero viene ascus que es este odres hacia odres ascus hacia odres que nos lo escribo aquí que nos y lo busco en el diccionario que nos lo primero que me dice es que es un adjetivo es el adjetivo de ascus ¿verdad? hacia odres este nuevos me dice es una característica de los odres me está diciendo que los odres están nuevos odres nuevos es un adjetivo porque va a reunir la misma característica masculino plural acusativo la misma situación gramatical del sustantivo que representa los dos son masculino plural acusativo entonces es el adjetivo busco kainus este es el paradigma que viene de kainos o que nos y aquí está masculino plural acusativo este kenus ¿por qué kenus? ¿por qué masculino plural acusativo? porque el sustantivo es masculino plural acusativo pasamos la diapositiva luego sigue que busco en el diccionario que lo escribo acá me va a decir que es una conjunción en este caso es una conjunción puede ser conjunción si no es conjunción es adverbio conjunción coordinada copulativa i ¿verdad? se traduce como i i pasamos la diapositiva dice anfoteri anfoteri lo escribo acá anfoteri y anfoteri lo busco en el diccionario y vean que interesante me dice que es un adjetivo pero ¿de quién? ¿de quién es el adjetivo? aquí no viene anfoteri sintirunti entonces viene el es el adjetivo de un sustantivo que no está un sustantivo omitido tácito y ese sustantivo es ¿y ambos qué? ¿qué podríamos llamar al vino nuevo y al cuero nuevo? pues los llamamos dichos ambos dichos se usa mucho en el Nuevo Testamento entonces como anfoteri es un adjetivo masculino plural nominativo ¿por qué? porque él hace referencia a un sustantivo que no está ahí presente pero que era masculino plural nominativo yo pienso que puede ser logi que es dichos en este caso porque es plural que viene de logos entonces anfoteri este es el paradigma anfoteri dice que es masculino plural nominativo masculino plural nominativo anfoteri ¿por qué? ¿por qué masculino plural nominativo? porque él está caracterizando un sustantivo masculino plural nominativo que nosotros decimos que es logi ¿verdad? y ambos ya vamos a ver dichos yo creo que es logi ¿verdad? que es masculino plural nominativo igual que anfoteri es un sustantivo ¿verdad? aquí lo buscamos sustantivo masculino plural nominativo viene viene de logos ¿verdad? masculino plural nominativo logi que es este igual igual que anfoteri ¿verdad? anfoteri porque es el sustantivo este caracterizado por el adjetivo anfoteri y ambos dichos y entonces viene el último suntirunte suntirunte es un verbo pero vamos a ver primero lo buscamos en el diccionario es un verbo por eso es un verbo es un verbo categoría gramatical puede ser medio puede ser pasivo viene de sintireo yo escogí pasivo presente indicativo pasivo y sintireo es el el paradigma sintireo proteger si es pasivo son protegidos ya vamos a ver por qué entonces lo buscamos aquí sintireo traigo el el paradigma dice que es presente tiempo presente tiempo presente modo indicativo voz pasiva tercera plural lo conjugamos yo hagámoslo de una vez en pasivo yo soy protegido tú eres protegido él es protegido nosotros somos protegidos vosotros sois protegidos ellos son protegidos son protegidos y ahí terminaría la traducción de mateo 9 17 espero que sea de bendición para su vida que el señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en el 9 18 8